Radio, Internet y comunicación satelital. El 3D. Continuamos en Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso en Fibra Óptica. Yo soy Gabriel Saldaña, en sustitución de Jorge Eduardo García. Y el día de hoy vamos a hablar de estadísticas y datos sobre wearables con el Dr. Daniel Smith. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Y sí, vamos a hablar un poquito de estadísticas que hemos estado haciendo algunas investigaciones en el TEC de Monterrey. Por ahí haciendo más un paréntesis de todos estos casi wearables que ahora, bueno, no tanto wearables, sino dispositivos electrónicos que acaba de sacar el iPad, Apple y por ahí también una nueva computadora. Pues más de lo que vemos nosotros dicho en el TEC de Monterrey. Que va a haber a lo mejor cambios muy sutiles y aparte de esto, pues, un poco, ¿cómo se llama?, imitando a lo que trae el iPhone, ¿no? Como tal. Pero bueno, vayamos a los datos que estábamos nosotros estudiándose en el TEC. Y bueno, hay datos bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos de las áreas que nosotros nos hemos dedicado a estudiar. Hemos visto, por ejemplo, los wearables que se dedican, por ejemplo, a las cuestiones de salud como primera rama. En segunda rama hemos visto los wearables que son en cuestión para ejercicio, el cuidado personal. Y por último, digo, perdón, y otras dos ramas que tenemos más son las cuestiones en cuanto a cómo se utiliza todos los dispositivos para manejar y transportar información. Datos importantes, por ejemplo, es que a nivel global se hizo una pequeña encuesta por parte de cinco empresas que se dedican a monitorear el uso de los wearables. Y ellos están diciendo que el 74.9% de estas 25 naciones estudiadas, todas dentro del continente americano y de Europa, no utilizan ningún tipo de wearables para cuestiones de monitorear su salud. Nada más aproximadamente al día de hoy hay un 25% que lo están haciendo y que se apoyan obviamente en sus teléfonos inteligentes y también por medio de estos dispositivos, como pueden ser estas balas inteligentes o inclusive los relojes que también cuentan con este tipo de características, ¿no? Otro dato importante es que el 27.2% de estas mismas naciones que se realizó este estudio dicen que no les interesa contar con un wearable en este punto dado y que de ese 27.2%, el 17.7% está preocupado sobre todo por el precio que tienen hasta este momento este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces son datos que hay que tomar en cuenta porque se estimaba que la penetración iba a ser muchísimo o un poco más acelerada. Ya hemos visto que no ha sido tanto, se ha cumplido en dos de las partes lo que se ha anticipado y sobre todo principalmente promovido por la cuestión de los precios que han sido un poco altos y que la verdad han dado algunos dispositivos mucho que a desear o básicamente que es información muy básica o, perdón, muy elemental la información que nos están brindando este tipo de dispositivos, ¿no? En segundo lugar tenemos que el 48.2% de los entrevistados dice que están pensando en algún momento utilizar este tipo de dispositivos solo si es recomendado o si de alguna manera es impuesto por algún médico en este caso o por algún entrenador personal que de alguna manera vean el beneficio directo en el tipo de Argentina o lo que están haciendo diariamente o como monitorear su salud. Otro dato importante es que el 57.1% dice que tiene la posibilidad de utilizar este tipo de dispositivos y con esto van a poder disminuir los gastos tanto en seguros como en medicamentos y tratamientos médicos o conductores en el corto y en el mediano plazo. Estos fueron algunos de los datos más relevantes que nosotros hemos estado también nosotros analizando en el TEC de Monterrey y que nos pone una perspectiva de que, como nosotros lo habíamos anunciado antes, ahorita en época de los guardados estamos en la versión 1.0 y va a pasar a lo mejor hasta inicios del próximo año, mediados del próximo año, sobre todo con el lanzamiento de relojes un poco más inteligentes como el que trae Apple y la nueva versión de los dispositivos de Sony y también de Samsung que vamos a poder decir que estamos entrando en una capa de 2.0 en los guardados, donde a un menor precio vamos a tener mejores beneficios, más información, más integración con las cosas que nosotros hacemos diariamente. Claro, que es lo mismo que pasó con los celulares, ¿no? Al principio los celulares, los smartphones eran carísimos y ahora ya cada vez son mucho más accesibles, ¿no? Exactamente. Y bueno, también hay que mencionar que todo esto va cumpliéndose de acuerdo a la ley de Moore. Gordon Moore, el cofundador de Intel, que había dicho que cada 18 meses, bueno, la última revisión de su ley es que cada 18 meses se va duplicando la potencia de estos dispositivos y obviamente se va disminuyendo casi en la mitad del precio de los mismos. Entonces, estaremos viendo que cada 18 a 20 meses aproximadamente estos dispositivos estarán teniendo mejor información y obviamente siendo más accesibles para todas las personas. Claro que sí. ¿Tú usas algún wearable actualmente? Fíjate que he estado monitoreando muchos e inclusive yo no, le compré a mis papás dos de las Fitbit, que son estas bandas inteligentes para monitorear calorías, distancias, cómo estás durmiendo, etc. Pero yo en este momento estoy convencido que hay que esperarse para poder tener un mejor wearable que nos dé a mejor precio una mejor información. Este tipo de wearables a mí, inclusive, pues es que se las compré a mis papás, que van muy de acuerdo a lo que en su estatus, en su edad, en lo que a ellos les ha costado un poco el trabajo a adaptarse a las nuevas tecnologías. Es información básica, sencilla, que a ellos les sirve mucho y que obviamente a lo mejor generaciones un poco más jóvenes que estamos ya más acostumbrados a utilizar teléfonos inteligentes, tabletas, PCs, etc. Eso obviamente a lo mejor veríamos como muy básica y no estamos, bueno, yo al menos me estoy esperando a que salgan versiones un poquito más evolucionadas de estos dispositivos. Claro, pues yo fíjate que en lo personal yo traigo, me he vuelto fan de los wearables últimamente, traigo el Fitbit y traigo el Android Wear, el reloj, y pues se me han hecho propuestas muy interesantes, definitivamente falta madurar muchísimo en este tipo de tecnologías, falta avanzar mucho, y bueno, vamos a esperar en el 2015 que viene el reloj de Apple, que pues bueno, Apple puede ser bueno o mal a la tecnología, pero definitivamente marcan una tendencia en la moda, en muchos ámbitos, ¿no? Sí, exactamente, inclusive tú solamente viendo las presentaciones en su sitio de internet y cómo están lanzando el reloj versus...